Yeah, don't stop Yo, original style Original down style Yo a shard y que no el beat Yo, soy un caminante ¿Dónde está el camino? Pienso en un instante cuál será mi destino Estilo contra gente tal vez no es muy fino Pero a qué quiero llegar, a qué quiero llegar Me quiero apartar, de pronto despertar Dejarme llevar pa' fluir y pensar Lo has sentido, lo has vivido No extrañas el recorrido Yo entiendo dónde estoy y sé lo que pase Sé pa' dónde voy, me llevan mis frases Me monto en el beat y sigo en compás Eso es lo que siento y así me nace Una voz de conciencia como una hoz Corto con mi experiencia, mucho ejemplo yo Desde joven ya conozco yo Esa ciencia de la calle Y su inconsistencia de la calle Y su mala vivencia de la calle Soy, pero así no soy Hay camino y camino sin aguero Hay camino y camino sin aguero Don't stop Hay camino y camino sin aguero Don't stop Hay camino y camino sin aguero Don't stop Don't stop Don't stop Mira, guarde, man, falla Que este ritmo estalla Consumo de mi vida Todos los días no falla Entrevines desde gueros de mi tierra Pa' que pilles bien contra el sistema En guerra ¡Vuelve! ¡Conspiración styla! Siempre que me pillo Sabes que ando bien calla Pura moral, eso es lo que hay ¡Rude, boy! Conciencia en el camino Ya conozco tantas vainas Así fue mi destino Madre, bien me creo Y eso se formó Madre, bien me creo Y eso se formó Escúchalo Yo Pío raperos Fijales a locos Almas de gueros Pienso primero Sabes que pasa Trajón Ya hay diferencia Soy delguero Entiéndelo Respeto Y de verdad se lo digo yo Porque este sistema No me enterro Aprendí En la calle a cantar Pero por eso debo y malo No me las vengo a dar Prefiero lo bueno Como relajado a andar Con los panos fumar Y estar y más pisar Yo Relax like Ando bien high No me meto en problemas Dile más No hay Relax like Ando bien high No me meto en problemas Dile más No hay Hay camino y camino Sin agueros Don't stop Hay camino y camino Sin agueros Don't stop Camino y camino Sin agueros Don't stop Don't stop Don't stop Yeah Y nunca voy a parar Y nunca voy a parar Sí Esto fue Vixativo Muchas gracias Original Style Muchas gracias por la atención muchachos Una bulla para ustedes Una bulla para ustedes mismos Para este público tan chimba que está acá ¡Gracias! ¡Gracias!